Alcalde, y hablemos también del foro que se realizó en Itagüí en contra de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Tú sabes que Itagüí ha hecho un trabajo articulado con todas las instituciones, fiscalía, con nuestras comisarías de familia, creamos la Secretaría de la Familia, una articulación completa para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Derechos Humanos, todos unidos de la mano de la personería para evitar la explotación de nuestros niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Itagüí. Aquí se respetan los derechos humanos, se respetan a los niños y a las niñas, y estamos haciendo todo articulado para respetar y garantizar sus derechos. Itagüí fue sede del foro Aburrasur contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Todo un trabajo articulado para fortalecer las familias itagüiseñas y prevenir este delito en la ciudad. Es por eso que desde Ciudad para la Familia estamos articulando acciones con cada uno de los municipios, con las secretarías, con todo nuestro departamento, porque es la única forma de prevenir, atender y erradicar todas estas formas de violencia. Queremos territorios libres de la ESNA y especialmente nuestra ciudad de Itagüí, que es una ciudad para la familia y es una ciudad de oportunidades. La ciudad de Itagüí es un referente en contra de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, porque hacemos parte desde la Dirección de Derechos Humanos del Secretariado Técnico de la Mesa Aburrasur. Y hoy desde el Consejo de la Familia seguimos trabajando para atender, prevenir y erradicar la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Y creo que Itagüí ha hecho un gran trabajo porque se ha articulado también con diferentes instituciones, creando proyectos, por ejemplo, asociándose a la familia. Hoy le agradezco mucho a la Alcaldía de Itagüí por la invitación, espero poder seguir participando y poder aportar desde mi conocimiento a este gran municipio. Muchas gracias. Hoy yo quiero reconocer con todo mi corazón al municipio de Itagüí, porque está haciendo una labor muy responsable, decidida, con una voluntad política clara, que va dando resultados. La articulación al interior de la misma Alcaldía, con la Secretaría de Familia, con el Consejo de Familias, hace que efectivamente sean mucho más de impacto las acciones. Entonces, agradecerles por ellos, por las acciones, por el cuidado a la familia y sobre todo por la decisión de la Primera Dama, que tiene en su corazón y en su decisión la posibilidad de proteger y cuidar a los niños y a las niñas. Desde el área metropolitana, acompañamos a todos los municipios con talleres lúdicos pedagógicos para evitar este flagelo. Seguridad en sí mismo, autocuidado, crianza amorosa y todo lo de la prevención contra explotación sexual y comercial de niños, niños y adolescentes. De esta manera, seguimos trabajando por el desarrollo armónico del territorio. A la fecha, se han atendido 113 niños, niñas y adolescentes con restablecimiento de sus derechos, de la mano del ICBF. Asimismo, a través del Centro de Atención Cuídalos, se ha acompañado social, psicológica y jurídicamente a 406 familias itagüiseñas. Que nos acompañeis! Gracias por ver el video.